Va ¿Ya te llevas a Esnaralda? No sé dónde anda Creo que ya se fue Ah ya ¿No trajo bebecán ahora? No ¿No sabes qué modelo es este amigo? ¿Tú qué te lo sabes? Este debe ser 212 212 ¿GT? GT Ok Perfecto Motor Coyote Motor Coyote Vamos a dar la vuelta ahí por atrás Copper, ¿eh? Copper el canal ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Asoleado? Pues hasta ahorita que me paré acá Ah, ¿dónde estabas? Acá, como me dijeron Que lo que la van a tocar Ah, ya Te relajaste un rato ¿Cómo se llaman? Este Eso te la cambian Bueno, mi equipo se llama Catrina Catrina Ajá ¿DJ Catrina? No, yo soy este OJC OJT 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 DJ Catrina аем center Para allá ¿Qué, qué, 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 qué Barry? Para el porta si un Mira t A A A Gracias.